En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Decía, es un honor y es un placer estar recibiendo a Mark Larson Sensei. En el marco de una... que ya empezaron hace algunos días y que van a seguir mañana. Estas actividades están coordinadas desde el grupo de investigación del Instituto Superior de Educación Física y Kansha Escuela de Aikido. Estamos muy felices de tener a Sensei aquí. Hay un grupo de actividades que estamos haciendo hoy y mañana. Estas actividades están coordinadas por Kansha, el Aikido Dojo y ISEF. La intención es la de poder también con estas actividades contribuir a un trabajo que en la Universidad de la República se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo vinculado al desarrollo de las artes marciales. Otros compañeros y otras compañeras han venido trabajando en eso desde hace bastante tiempo. No solamente en ISEF, sino también en el área de bienestar universitario. So there are different areas in which the ISEF has been involved in order to bring martial arts to the table. There has been different governmental, different universities, part pieces of the university that have been involved in this teaching. La idea es desde estas actividades estar contribuyendo a que este proyecto de traer las artes marciales y desarrollarlas en el interior de la Universidad de la República pueda estar también consolidándose. En este sentido fue que la intención fue invitar a Mark Larson Sensei, quien tiene una amplia trayectoria sobre la cual él mismo podrá contarnos en Aikido y también quien se desempeña en instituciones educativas en Estados Unidos, sin embargo que sobre lo que nos cuente no sea estrictamente sobre o únicamente sobre Aikido, sino que también pueda estar trayéndonos elementos o contándonos sobre el Budo como una idea más general que pueda aportar en este sentido de pensar las artes marciales en la Universidad de la República. We would like to bring Mark Larson Sensei here, not only to speak about Aikido, but also to speak about Budo and how Budo relates to all the martial arts and how all the martial arts can benefit from it. Quienes hemos tenido el privilegio de encontrarnos en algún momento con Mark Larson Sensei, sabemos de lo que se trata ese encuentro. Esta charla de hoy probablemente nos permita un nuevo privilegio, que es el de escucharlo a Mark Larson Sensei contando sobre el Budo, algo que no es tan habitual o no nos ha sido tan familiar. Así que una vez más, como en estos días, agradezco que haya aceptado la invitación, a su vez porque esto nos está permitiendo celebrar los 10 años de la Escuela Kanja de Aikido en el Uruguay y los 40 años de la Escuela Kanja de Aikido en Argentina. Vaya si es un privilegio enorme estar pudiendo hacerlo entonces con esta visita. Los que tienen la oportunidad de entrenar y conocer a Mark Larson Sensei saben cómo mucho él sabe sobre Aikido y cómo mucho él sabe sobre Budo. Así que es un muy especial privilegio tener él aquí hoy y compartir ese conocimiento y hablar sobre Budo, cómo Budo relates a todo el martial arts, especialmente given la oportunidad que estamos celebrando en este momento, el 10 aniversario del Kansha Dojo en Uruguay y el Kansha Dojo en Argentina, el 4 años aniversario. Así que sin más, eso, muchas gracias. 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 So, I'm honored to be here and in my lifetime here, I started martial arts very consistently in 1992. En mi vida inicié, me inicié las artes marciales en el año mil nueve noventa y dos. So, it's been 31 years. Han sido treinta y un años. Antes de empezar con las artes marciales, estuve practicando otros deportes por diecisiete años. And then I began teaching and education in 1995. Y empecé a enseñar y a nivel educacional en 1995. So, they've been two pillars of my path of life at the same time. In fact, I, you know, I began training in Budo prior to my teaching career, but they've been, for almost the last thirty years, they've been together. There are dos pilares en mi vida. Uno es la formación profesional como maestro y la formación como deportista. Y ambos han ido paralelamente y me han ayudado durante mi vida. And they've really complemented each other. Y unos se han complementado con el otro, básicamente. Budo is very life-giving and it's educational. Budo es una realización de vida y es muy educacional para mí. And there's a saying in Japanese that says Bumbu Ryodo. Hay un dicho en Japanese, en japonés, Bumbu Ryodo. And it essentially means that this is a translation from the founder of the art I do, but from times of old, es una traducción del fundador de Aikido y dice, the path of literary and martial arts has been inseparable. Desde los tiempos inmemorables, los, eh, las vías de la literatura y de las artes marciales han sido inseparables. And through the training of mind and body y el entrenamiento de cuerpo y mente realize this truth. Uno se da cuenta que esto es real. So, it's not just action of Budo, but it's also the mindset. No solamente el actuar del Budo, pero es también el pensamiento. And also in education, as a physical education college, it's not just movement, but it's also mindset. Y también sucede en el nivel educacional, no solamente el movimiento, sino también el pensamiento. And they go very well together. Y los dos van mano a mano. I know a number of you here do Budo. Hay mucha gente aquí que él sabe que practica Budo. And the others are in education. Y los otros están en educación. So, it's nice to bring us together. Es muy bueno para nosotros poner los dos juntos. para los que no son familiar con el Budo, él va a discutir ahora un breve comentario de lo que es. And this is an essay written by one of my Budo teachers. Lo que va a referir es un escrito de uno de sus maestros de Budo. And also my calligraphy teacher. I'm sorry my my shodo teacher calligraphy. El baestro de escritura. Japanese writing. Japanese writing. And this is that. It's hard to see, I know. but, so, 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 Taga Sensei, who is a martial artist, a calligrapher, and a swordsman wrote this. Taga Sensei, quien es un calígrafo y un maestro de artes marciales, escribió lo siguiente. So the origin of the word Bu en Budo El origen de la palabra Bu en Budo is twofold. There's two meanings. Tiene dos significados. The larger, rightmost portion of the first character La primera letra de los caracteres o la superior del carácter. Here. Represents joko, which is a type of weapon that was used a long time ago. Represents joko, representa joko, que era un arma de lucha que fue utilizada mucho tiempo atrás. The weapon used in the sport naginata. Era utilizada en un deporte llamado naginata. Okay. But again, those of us who train in Budo, we don't call it sport. Para los que entrenan en Budo, no es un deporte. Sports are great, but Budo is a little different. So it came from the joko and the smaller leftmost portion of the first character means to stop. Y la pequeña parte del carácter que está a la izquierda significa parar. So essentially it's representing the need to stop fighting or war. Representa básicamente el significado de par en la guerra. And then the second character is the same do of Aikido and represents a Zen path or road. La palabra do significa el camino. Okay, so this first character here and this first portion of it and then here's the second portion of it that means stop, stop fighting and then this is the path and that path is not just in Aikido but it's in it's in Kyudo it's in Iaido it's in Karate do Judo different kinds of Budo it's the same path or way. Today Budo is becoming more of a sport where players train only to win. With this attitude they become blind to other martial arts and are satisfied with just one way. Esta actitud los convierte en ciegos con respecto a otras artes marciales y con respecto al camino que deben seguir. True Budo is meant to be a method of mastering your mind through martial training. Budo debería ser un instrumento para engrandecer el pensamiento. Therefore the best Budo for mastering your mind is through a traditional Mars martial art with many forms. De esta manera Budo sería el instrumento para fortalecer el pensamiento a través de diferentes artes marciales. Eventually physical strength authority and achievement will degenerate will degenerate to go down our power. Al final del camino la fuerza física y cualquier otra forma de violencia deberían disiparse y solamente el pensamiento sería lo que sobreviviría. but the heart of the human can continue to evolve more and more as we get older and we master Budo. Pero a través de los años el corazón de las personas se convierte se hace más grande y más fuerte y termina triunfando en el Budo. So then this teacher who again is one of my mentors he talked about his first Aikido teacher who was my first Aikido teacher who Alejandro Sensei has already met when he's talking about Master Shigeru Kuape. So this Takahashi Sensei I think he owns like 23 different degrees. You can just start with that. Takahashi Sensei has about 23 different black belts. Okay. Eso refiere a un Sensei Takahashi Sensei que tiene 23 tipos distintos de artes marciales de certificados en artes marciales. The gentleman who wrote this essay. Este es la persona que escribió este artículo. Many different judo iaido jukendo naginata karate do kyudo aikido Aikido was one of the last arts he did. So he refiere todas las artes marciales que esta persona ha practicado siendo Aikido una de las últimas que él practicó. y right now he's 77 years old and his first teacher of Aikido always said that strength is to live in perfect harmony with others and not make any enemies. Esta persona tiene ahora 77 años y una de las primeras enseñanzas que tuvo fue un dicho que dice que fuerza no es I'm sorry can you repeat sensei so strength true strength is to live in perfect harmony with other people fuerza es vivir en permanente armonía con otras personas con otras gentes and not create enemies no no generar enemigos be humble ser humilde gentle 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 kind amable and have a warm heart y tener un corazón grande also he said Budo is to serve your master your teachers Budo también servir a tu maestro o a tus profesores the samurai path el camino del samurai is to live a full life each day es vivir cada día una vida plena one day is your entire life cada día es tu vida en todo when you wake up in the morning you appreciate your life and you live that day as though it were your last in the evening when you retire there are no regrets you lived your whole life in in one day to train with this mindset of appreciation to train with this same mindset that every day is one whole life and have gratitude thank you that is true budo okay and I see a lot of parallelisms of this in education okay so before I move on are there any questions about that little essay or comments or comments when you explain when you talk about the the top of the letter was the weapon and the second part on the left side of the first character it's hard to see here means to stop the second part means detener to parar so this is the one character this is the second character so this is like the fighting and this means to stop stop it one significa luchar y la otra es par en la lucha it almost looks like someone having a shield and a like a dagger or a como si uno tuviera un escudo y una espada en la otra mano y dos significa el camino to stop content in today we hope yeah when he talked about he was talking about this having two meanings within it one is the fighting and one is to stop within that that's the one and then here is the path so los dos significados se refieren a la misma palabra que una es la espada pero para en la lucha lo que está diciendo perdón que no es que haya dos interpretaciones o dos significados del mismo ideograma sino que en el mismo ideograma están encerrados estas dos ideas okay so then within within budo there are these seven virtues and en budo hay siete virtudes many you know some of you who train in martial arts maybe have seen this before but it talks about rectitude courage benevolence politeness honesty honor and loyalty these are seven virtues in the budo code way of the warrior and I'll define this one okay en el budo hay siete virtudes quizás algunos de ustedes han escuchado de estas virtudes las virtudes son rectificación coraje rectitud gracias coraje benevolencia politeness benevolencia honesty politeness como traduce politeness amabilidad gracias amabilidad honestidad honor honestidad honor y lealtad so obviously these are things that people can have in their lives and you can also have it through through education right and so you know the rectitude we talk about like integrity integrity hay distintas formas de tener estas virtudes puedes aprenderlas en tu vida o te las pueden enseñar and also I think most people know what courage means right and benevolence kind of deals also with meaning well for others you know being kind and having good good intentions for people benevolencia también significa tener buenas intenciones con la gente and the other things you talked about the politeness honesty honor and loyalty okay and these are things that you know even in today we see young people inspired through education they sometimes don't have maybe the attention span or the loyalty or whatnot that maybe we're used to when we grew up you know even in today's society you know it's very big on the quick fix and and computers and getting answers right away so you don't have that patience and whatnot so in in the world of today's everyone has these virtues and it's very common to find that we come from the cell to have answers and have less patience in the day and there's a lot of things going on in the world today so I think it's really important that we bring these things back that come from Budo and put them back into education and connect with humans not just technology it's very important technology helps us but we can't get away from that human contact and physical education is movement and education física in definitiva is movement and Budo is movement as in fact maybe many of you have heard about Zen and the meaning of Zen it's meditation and a lot of times they talk about Aikido because that's what I know well of Budo is kind of Zen in action I think humans need to get back to the basics la gente debería volver a las raíces and Budo can be one way of doing that y Budo es una forma o podría ser una forma de volver a eso and so can education if we work together because you want to ask yourself sometimes through education through physical education or through Budo are we doing these things are we are we fulfilling these seven virtues and it's very important that what you learn through education or through Budo you integrate that into your life you live it not just in the classroom or in the dojo but in everyday life not solamente in the school or in the hall or in the dojo but in all our opportunities and it creates these things but also loyalty it's good to have loyalty to your institution to your family to your dojo to your teacher it's important to have loyalty not only to the school or to your family or to your teachers and I think looking at people in here in our ages we're not real far apart from each other right so we grew up with these characteristics whether you grew up in Uruguay or Argentina or Japan or the United States or anywhere in the world that's how we grew up but we're at a time in the world where you know there's war going on again and I mean there always has been and there has in the past but I think more than any time right now we need good education and a budo mindset in education and as this character says stop the fighting and sometimes to tap into the mind you gotta use the body and a veces para expresar el pensamiento lamentablemente no tiene que usar el cuerpo and that's where a physical education college and budo can do that and also young people need movement la gente joven necesita movimiento necesita ejercicio it's healthy for them es saludable para ellos ok and again you know I I had my first teacher and he introduced me to his teacher in the art I do el tuvo su maestro lo introdujo a su primer maestro en el arte que él practica y estuvieron juntos hasta el momento que su maestro falleció y before my head teacher passed away as a debt of gratitude that gratitude they talk about I went back to my first teacher to share with his students and my colleagues peers what I learned under this gentleman for a decade cuando falleció él volvió a su primer maestro y compartió con ellos todo lo que él aprendió por diez años con esta persona and then they both passed away unfortunately pero lamentablemente los dos fallecieron so then I had to start to teach and I I also connected with my senior students under the same lineage as mentors one being this gentleman who wrote the essay entonces él no le quedó más remedio que empezar a enseñar y a través de la enseñanza se contactó nuevamente con uno de sus mentores que fue quien escribió este artículo my point is we always need someone to teach us or mentor us or guide us because there's no end to completing and perfecting the mind or body there's no no hay final para completar el pensamiento o el cuerpo eso es algo es continua es so like the perfection of your character or your physical character or your mindset is never complete so there's no end you have to keep going no hay final para completarlo uno siempre tiene que estar actualizándose y aprendiendo because once you think you know everything you're done una vez que uno piensa que terminó una vez que uno piensa que ha llegado a ese punto uno está terminado y eso no debe suceder like literally you're done ok yeah you're done ok so that is just kind of a sample of my loyalty to my my teacher that I never left his lineage even though he passed away it could have it was easy for me to go and try to find another teacher to start over but I'm trying to show my loyalty to him and I'm trying to share with others what he taught me él ha tratado todos estos años de continuar con el legado de su maestro y para eso ha transmitido lo que él aprendió a otros era muy fácil para él decir ok ya aprendí y voy a aprender con otro pero no él entendió que lo que tenía que hacer era continuar con el legado ser leal a su maestro y transmitir todo lo que él aprendió a otros y él ha estado en el mismo colegio enseñando por los últimos 18 años y antes de eso por otros 10 años él estuvo simplemente enseñando en escuela primaria y secundaria y al mismo tiempo hacía otros cursos enseñando en otros cursos en las universidades cuando empezó a enseñar en los cursos terciarios en la universidad de Minnesota él les dijo yo voy a traer budo a los cursos terciarios en los que estoy enseñando y a través de los últimos 18 años que él ha estado ahí cada año el programa ha ido creciendo 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 y los estudiantes son muy conscientes y loyales al colegio y nos van a volver a ver y son muy orgullosos de ser parte de eso porque es algo único para ellos tener budo en la escuela el resultado final es que los alumnos han permanecido más tiempo en la escuela han sido más leales a la escuela han vuelto a la escuela budo ha sido parte de su enseñanza han desarrollado conexiones con personas y han desarrollado un montón de desarrollo espiritual propio a través del movimiento del ejercicio y entrenamiento simplemente con el hecho de entrenar unos con otros no solamente escribiendo sino trabajando físicamente en eso y he tenido muchas oportunidades de ir a otras escuelas pero he dejado los porque estoy tratando de vivir ese camino de loyaltad y quedo en mi línea y quedo en mi escuela para intentar ayudar y hacer lo mejor de donde estoy mat a través de los años ha habido él ha tenido otras oportunidades de ir a enseñar a otras escuelas lo mismo pero él decidió ser leal a su carrera y continuar en la universidad de Minnesota donde está por 18 años so I think that's important and then they go on to say how you know five keys to health rational nutrition sensible exercise efficient rest proper hygiene positive attitude I don't think you need I want to talk about the virtues and then they talk about the three states of mind this is important here too so el budo también tiene cinco they're not I mean they're kind of common sense cinco normas para la salud pero tiene tres estados de pensamiento que son muy importantes but these three states of mind get back to education and budo these other things are just common sense for living you know but it's called zanshin being alert and being aware of your surroundings so los tres estados de la mente son zanshin que significa estar alerta y estar alerta no solamente de uno pero también de lo que los rodea ok who are your colleagues who are you working with what kind of students do have what are the needs they need cuáles son tus colegas cuáles son tus estudiantes cuáles son tus compañeros de trabajo saber cuáles qué es lo que ellos necesitan en todo momento y you know what what is the purpose you've got you've got the teacher whether it be an education or or you've got the teacher and budo and then you've got the purpose and then you've got the students right you're connecting that purpose to the students through some sort of topic it's like a it's like a triangle okay so you you need to connect with students through a certain purpose uno tiene que saber cuál es su propósito en todo momento y de esa manera poder conectarse con los estudiantes y poder saber cómo transmitir ese propósito and then another state of mind is called mushin yeah it's like a very clear mind is una forma de pensamiento claro always coming back to that beginner mindset es como empezar de vuelta el pensamiento volver a un pensamiento claro sin ser amable ser honesto tener un pensamiento libre de discusiones libre de trabajar conjuntamente con tus colegas trabajar conjuntamente con tus estudiantes y fudoshin significa un balance emocional y eso es difícil a veces es duro porque a veces trabajamos en react ¿verdad? siempre hay una acción y luego hay una reacción y luego una técnica y lo que no es muy importante ser stable y intentar ser ser emocionalmente 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 es importante no estar saltando emocionalmente sino estar tranquilo y actuar en una forma razonable no ser impulsivo tomar un paso atrás no ser reaccionario y pensar lo que uno hace es más fácil decir que hacer pero cuando uno entrena y entrena el pensamiento y entrena el cuerpo es fácil entonces sabiendo las siete virtudes y sabiendo los cinco principios de la salud y sabiendo las tres formas de pensamiento una vez que uno entrena en todo eso es fácil seguir el camino en vida es importante tener un triángulo en artes marciales es importante tener estar parado apropiadamente y si si estoy en un triángulo en el triángulo aquí puedes ver un triángulo en el triángulo que estoy muy bien puedo mirar hacia adelante puedo mirar esta manera puedo mirar esta manera puedo mirar esta manera puedo mirar de mi circunstancia pero si no tengo un triángulo en la vida y estoy en un sube tal vez lo que hago es trabajar 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 no tengo ese balance perdón gracias si pueden imaginar cuando él se para que hay un triángulo en el piso de esa manera él se puede mover para cualquier lado sin perder el control de lo que está haciendo él tiene esas dos cosas en su vida que pueden ser trabajo y familia y él trata de balancearlas de una forma apropiada y a veces puede ir para un lado y a veces puede ir para el otro él siempre pone a la gente en un punto puede ser familia puede ser compañero de trabajo lo que sea pero siempre los ponen un punto después el segundo punto sería trabajo o estudio lo que sea uno a veces están en trabajo otros a veces están en la escuela y el tercer punto para él que lo hace permanecer en ese estado estable es budo lo importante es que cada uno tenga esos tres puntos puede ser uno puede ser las personas el otro puede ser el trabajo y la escuela y el tercero para algunos va a ser música para otros va a ser deportes para otro va a ser lo que sea lo importante es que tengan siempre tres puntos que tengan un propósito en ustedes so as I close here and open up to questions I want to show you just a brief on 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 budo but also the captions and maybe we can kind of remember them they're very short captions and we can say them after or when they come up you can look at them and just read them quickly in spanish they're not very long So I'm trying to show you a sample of budo in action but then the literary arts and education and that comes underneath that goes with it Okay él va a tratar de compartir un poco de budo en acción y vamos a tratar de leer los subtítulos and that comes back to this bumburyodho which is the two pillars of one path education and martial arts can go together It's only like a three minute clip and it has like maybe three statements that are short Okay Okay so gracias thank you so you might want to maybe if I can is there a way to get away from the so this line is not there you know what I mean like this isn't there or not really is there a way to get rid of that so they don't see the bottom turn out of full screen maybe sit down nope okay here we go so you'll see where is Aikido so Aikido or Budo is Budo is fortalecer la mente y el cuerpo y apreciar la naturaleza de la gente y construir relaciones positivas u y y y y y i y y y Gracias. People from all walks of life can do it. Gente de cualquier edad puede hacerlo. People go slower fast. Usted puede ir despacio o rápido. Pero lo único que necesita es mantener la integridad de la técnica, cualquiera sea el arte marcial que practique. Todos los artes marciales son. Todas las artes marciales son muy buenas. Lo que hace la diferencia es la gente que la practica. Y lo importante es encontrar un buen maestro, un buen profesor. Últimamente, lo que eso te trae es una forma de vida. Budo es una forma de vida. Puede ser algo que te trae mucha satisfacción en la vida. Y él ha visto que muchos de sus alumnos les ha traído un montón de ayuda, un montón de gratificación. Pero como fue, siempre ha sido algo que les ha traído créditos en sus estudios. Entonces, de esa forma, los incentiva a tomarlo y, en definitiva, les cambia la vida. Entonces, algunos otros profesores de la universidad le han preguntado, ¿qué es lo que haces con tus alumnos? La actitud de los alumnos ha cambiado. La actitud de los alumnos ha cambiado. Han sido más amables, más generosos, más buen corazón. Ayudan con las tareas de la clase. Simplemente se transforman en mejores personas. En definitiva, eso son lo que uno espera, las virtudes que uno busca en los líderes, las generaciones siguientes. Y queremos trabajar en eso. En definitiva, eso lo han atribuido en la escuela a la forma de pensamiento que trae el Budo. Los deportes son buenísimos, son geniales. Él trabajó por 17 años en forma competitiva en deportes. Pero Budo es una forma de vida. Y no es simplemente competición. No vas a competir contra nadie. Vas a trabajar con esa persona para mejorarte a vos mismo y al otro. En todo cualquier camino de la vida que te veas envuelto. El camino de ser una buena persona es el mejor camino. Y una verdadera persona. Y no es solamente la única forma de hacer eso. Pero es una herramienta que te ayuda a hacerlo. Y de la misma forma es educación. Los dos. Los dos van juntos. Budo es mejor con educación, educación es mejor con Budo. Es una buena mezcla. Es un buen matrimonio. Y el traductor. Él les agradece mucho por haber venido y haber participado. Y les pide disculpas por los problemas técnicos que han tenido. Y por el traductor. Él es mucho mejor en artes marciales que lo que es en tecnología. Gracias por su tiempo. So I'm sorry we got going a little later because of my computer. Él pide disculpas que se haya extendido el tiempo por los problemas técnicos y... Él tiene muchas cosas que quiere compartir. Tiene power points y otras cosas. Pero él quiere compartir. Lo importante es que ustedes puedan ver que la combinación de artes marciales y estudios pueden realmente ir juntos. Y si tienen alguna pregunta o comentarios, él está más que contento de escucharlos. Y les agradece mucho la oportunidad. El fundador de este arte entrenó por 80 años. Su maestro entrenó por 60 años. Él, hasta el momento, ha entrenado por 31 años. Ya, esos son muchos años. Quizás 167 años. Él no quiere que todo esto sea por nada. Quiere que todo esto continúe. Porque en Budo uno entrena para una pelea que nunca va a pasar. Seguramente nunca vas a tener que usar lo que aprendes. Y si no tienes que usarlo, últimamente eso es lo mejor que te puede pasar. Pero si tienes que usarlo, vas a estar preparado para hacerlo. Pero lo mejor es ser un guerrero en un jardín con jardín que ser un jardinero en la guerra. No son sus palabras. Las palabras son de otra. Pero lo que les dice a sus alumnos es que, si yo te enseño una vez, te voy a enseñar para siempre. Y ellos lo toman como algo de corazón. Porque la vida, pasan cosas en la vida. Se ocupan de muchos de sus estudios. Tienen familia. Trabajan o tienen chicos. O se mudan. Pero después que se van de la escuela, muchas veces vuelven para verlo. Y hay una conexión muy fuerte en eso. Porque no es solamente una conexión física, es una conexión de la mente. No todos los deportes pueden traer eso a la gente. Y también, los deportes ayudan a generar esas relaciones. Pero hay algo sobre esa no-competición que trae a personas que normalmente no estarían activas. Porque están miedo de esa competencia. Pero hay esta no-competitividad que atrae a la gente. No todo el mundo está preparado para la competencia. Y al estar en esta práctica, siempre ganan algo. Y Alejandro Sensei también lo dice. Lo dice a Ismael. Alejandro Sensei, ¿dónde estás? ¿Qué está diciendo en español? Que no te vas contra, estás trabajando con las personas en Budo. Para hacer a ti mejor. Vos no trabajás en contra de la gente. Vos trabajás con la gente para ser una mejor persona vos mismo. ¿Es eso? Sí. 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 No, no. Sí. 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 una diferencia en la vida de una persona entonces todos esos ciento sesenta y tantos años valieron algo y no puedo encontrar ninguna otra mejor forma de hacer eso que no sea a través de la enseñanza yo solamente quiero agregar algo yo practico aquí desde hace muchos años he practicado muchos deportes a lo largo de mi vida practique golf practique básquetbol voleibol y he visto muchos tipos de personalidades lo que puedo decirle a todos es que las artes marciales traen especialmente aikido traen gente que de pronto es muy tímida y no saben cómo expresarse nos tienen muy buena autoestima sí y los ayuda a realizarse los ayuda a adquirir esa autoestima nos ayuda a adquirir valores para poder estudiar crear es una estructura de trabajo que de otra forma no la tendrían entonces uno de pronto trabaja con chicos adolescentes que quizás no tendrían esa oportunidad de adquirir conocimiento de cómo se trabajar en una estructura o de cómo adquirir autoestima y eso es lo que aikido les trae esos son mis dos centavos para agregar your two cents my two cents quizás si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario no sean timidos no sean timidos what is the age where you can start practicing aikido or getting to budo obviously i'm not the only martial art instructor in this room there's many of them all over here but firstly when i started a kids program when i moved back from japan after being there for 10 years i said any age as long as you are accompanied by an adult or from age seven can you say that sí so lo que dice es que cuando volvió de japon después de estar 10 años viviendo en japon y empezó a enseñar a aikido y empezó a enseñarle a chicos él dijo cualquier edad es buena siempre y cuando sea a partir de los 7 años y vengan acompañados de un adulto ok and i'll explain why briefly y él va a explicar por qué ok because if i have a group of 15 children and i have a three-year-old or four-year-old over here they're going to be bouncing off the water no and i'm paying my attention to that three four-year-old the other 14 are going to be jumping and bouncing off the walls so basically if if diego brings his son who's five or four then i'm kind of teaching to diego who's babysitting his son as i'm teaching the other seven eight nine ten eleven twelve-year-olds so si yo traigo a mi hijo y mi hijo tiene cinco años él me va a estar enseñando a mí y yo voy a estar enseñando a mi hijo he's taking the responsibility for that really young child yo tengo responsabilidad sobre el chico ok a couple other things is that there's something to be learned at any age of course siempre hay algo para aprender a cualquier edad whether you retain it or continue it that's another story si uno lo retiene y lo continúa eso es algo completamente distinto para discutir ok i was an ice hockey player from age four to twenty one desde los cuatro hasta los veintiuno años él fue un jugador de hockey de hielo i played after high school después de la escuela i played college hockey en el la escuela terciaria played in the united states hockey league it's like a junior league before pro not pro but before pro no llegó a pro pero estaba un escalón abajo de pro but it's a high level right es un muy alto nivel de exigencia i didn't get paid to play but i was the next next level under it él no llegó a ser profesional y ser pagado pero estaba en el nivel anterior a eso and i got burnt out i got burnt out like i got tired of the ups and downs and roller coasters se quemó de toda la exigencia 26 players on one team only 20 play hay 26 jugadores en un equipo de los cuales solamente 20 extremely competitive esto es sumamente competitivo hacer fights in practice hay muchos argumentos en las prácticas hay muchas peleas en las prácticas fights in practice yeah i wish i would have known budo before that si ojalá pudiese haber sabido artes marciales antes y budo en particular antes but but my point is my son played for 13 years pero el hijo de él jugó por 13 años 4 less than me 4 menos que él but i bet he had more ice time and more hours of training than me pero seguramente tuvo más más horas de entrenamiento y de juego en la cancha que él tuvo because the young kids today they push them so hard they're playing it year round los chicos de hoy se tienen otra actividad y juegan todo el año so they get sick of it and they burn out entonces se cansan y se queman so i worry about kids starting too early entonces él está muy preocupado cuando los chicos empiezan muy temprano porque se pueden quemar that they won't continue no van a continuar because my son when he got to be 15, 16 when it's the most important time for your future if you really want to play he was already sick of playing su hijo en particular cuando llegó a los 15 años ya estaba cansado de jugar y ya no quiso jugar más which is really sad because he was very talented para él fue el chico era muy bueno y era muy talentoso en el juego y nunca lo hizo porque lo hice no quiso jugar no quiso jugar he hizo todo lo posible para estar afuera del juego but when i came back i thought i better at least give him a chance because hockey is a big part of our culture where i live para cuando volvió a america en estados unidos hockey especially near canada especialmente en el norte es muy 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 it's like football it's like football it's like football here it's like football el ice hockey el juego el hockey sobre hielo en canada y en estados unidos es como football so anyway so i gave him a chance and he loved it and took to it and i'm like entonces él le dio la oportunidad y el encanto and there we went you know but anyway i didn't make him do budo because my father never made me do budo como su papá nunca le enseñó budo lo hizo hacer budo él nunca le hizo al hijo lo mismo if you make someone do it they probably won't love it and they won't do it and they won't continue it so el secreto es que si uno a veces fuerza a alguien a hacerlo lo más probable es que no le gusta y que no lo continúe it's not a sprint it's a marathon no es correr es simplemente so you have to be careful and if you get them involved just have them move make sure they're doing movement and not standing around lo importante es que practiquen pero no que corran i've taught kids budo i've taught i've coached kids in ice hockey and the key is have them always doing something and moving and having some fun doing it lo importante es que practiquen y que se diviertan porque si no se divierten then when they get to be 15-16 and if they're still doing it you really bear down on that seriousness and everything entonces cuando llegan a la adolescencia y están en esos 15 años o 16 años es cuando uno realmente puede empezar con trabajo más serio i think because i do a clase for 45 minutes with my with my kids only 45 minutes los chicos solamente hace clases de 45 minutos because their attention span is about 44 el periodo de atención es solamente muy reducido and they're still having fun and when i say we're done they're like oh you know and they want to come back entonces cuando él dice estamos ya está terminó la clase los chicos no no so i get them really tired run them around do different exercises and then i sit them down and then i have this creed i have them repeat so él cuando termina la clase simplemente hace que corran un poco más lo sienta y él tiene un un dicho escrito que repiten después de la clase because then they'll sit still because they're tired entonces cuando están cansados pueden escuchar mejor and and this is kind of the creed you've heard it with your kids or whatever dice nosotros somos los guerreros jóvenes nuestras vidas son un regalo nuestras mentes y nuestros cuerpos son herramientas que se van a fortalecer y van a contribuir a la sociedad con coraje y con honor nosotros amaremos y apreciaremos a nuestras familias vamos a respetar a nuestros mayores y a nuestros maestros y vamos a proteger la naturaleza no vamos a combatir no vamos a mal usar lo que aprendemos vamos a ser buenos amigos y vamos a vivir una buena vida nosotros los chicos de hoy vamos a ser los líderes de mañana entonces por eso su respuesta fue a partir de los 7 años en los Estados Unidos o en Canadá también los chicos empiezan a ir a la escuela a los 5 o 6 años so they have one year of formal education and then they come to me después que tuvieron un año de educación formal en la escuela pueden empezar a ir a practicar ahí so that they've gotten that structure from their teachers and stuff and they've started to learn how to read a little bit so they can read this they actually can read it and then there's like a leader and then they repeat it and they love it and lastly if they do burn out or they don't continue martial arts or Budo if they just do this their entire life they're going to live a good life al final del día si no siguen practicando Aikido o si no siguen practicando Budo esta enseñanza es lo que importa que les quede this is what I want for kids to do this and grow up and be good people es lo que él quiere para los chicos que practiquen esto y que sean buenas personas and this is another example that I learned these traits through Budo estos son características virtudes que él aprendió a través del Budo and it's age appropriate son apropiadas para la edad you know usually we'd say protect our family as an adult but a kid can protect nature they're not going to protect their family they can love their family but they can protect nature don't litter don't harm things you know shut off the lights don't waste water plus in the United States if I had adults saying this stuff they think I'm crazy or something you know you think it's some sort of cult or something what are you doing but kids love it and when adults ask them why do they train Budo they have a lot of answers for them so cuando uno le pregunta a los chicos que están en entrenamiento ¿por qué practicas Budo? saben qué contestar I'm preparing them through education and through Budo ellos saben que se están preparando para la vida a través de educación y a través de Budo I'm going to strengthen my mind and body I'm going to appreciate my elders and teachers I'm going to love my family me estoy fortaleciendo en cuerpo y alma voy a apreciar a mis maestros voy a amar a mi familia that's why I do Budo por esa forma es porque yo practico Budo so little kid can say that y es cierto uno lo ve uno lo ve it's a beautiful thing but I wish they would continue so again any age with an adult age 7 because they have the structure but you know ideally I think at a young age wrestling grappling judo all these things you know and then even as you get older get into competitive striking arts things like that when you get more mature then you're doing the EI and the Kyudo and the Aikido the more little intellectual kind of arts not that karate and judo and all those others aren't but the other ones are much more hands on you know if you're wrestling you grab and you go you don't have to you think you're done right so I think that's just a good route for kids is to have some wrestling and some judo and striking and karate and of course all these arts are beautiful even later in life and for the rest of their life but I think things like Aikido and Iaido and Kyudo and those things they take a lot a lot a lot a lot of patience for young kids not that other arts don't but I just think these are really hard to grasp and keep their attention span at a young age I think they need to really hands on and just toss people around get that out of them él piensa que para los chicos es muy bueno para cuando son chiquitos practicar karate o judo o ese tipo de arte marcial donde son más de agarrar y de pelearse y de más ejercicio él piensa que para incorporar Aikido o Kyudo o algún otro Yaiko se requiere otro tipo de mentalidad otro tipo de capacidad y necesitan estar en otra edad ya más avanzada él no discute que simplemente karate y judo y lucha sean artes marciales o artes que también son muy intelectuales hay algo acerca a laikido que los chicos muy chiquititos les cuesta más y algunos adultos también perdón por la demora con la respuesta pero es es un buen punto él lo toma muy muy serio él lo toma muy serio laikido y realmente se ve en cada práctica muchas veces como educadores y como practicantes tenemos que volver a la base de cómo piensan los chicos es importante para ellos hay tiempos para hacer las cosas serias y hay tiempos para divertirse y tener las cosas balanceadas en uno y otro es muy importante si solamente es para la joda uno va a estar muy vulnerable pero si siempre es serias y difícil entonces tu corazón becomes hard y si estás serio y duro todo el tiempo en la práctica también tu corazón se vuelve duro balance es key estar balanceado es lo que importa y si Lo que veníamos conversando con Franco es cómo pueden las artes marciales ayudar al deporte o algo así. O sea, sabemos que el deporte y las artes marciales son diferentes. Así que ella dice que las artes marciales y las artes marciales son diferentes. No piensan que son los mismos. ¿Yo o ella? No, ella. Para ella, los deportes son los deportes y las artes marciales son las artes marciales. Y yo también, en realidad. ¿Cómo pueden implementarse las artes marciales en el deporte para que el deporte logre lo que logra las artes marciales? So, how can you combine martial arts and sports so that sports do what martial arts do? That's a great question. I'll be honest with you. I think that there's a lot of learning through a traditional martial art. There are a lot of sport martial arts that exist today. Hay un montón de artes marciales deportivas. They've taken out some of the traditional things because it takes so long. Y no, no, incorpóranos. Gonzala, you know this well. De las cosas tradicionales de las artes marciales. Porque si no, demoraría mucho en aprenderlos. Because people want to get good fast. La gente quiere progresar rápidamente. And if you skip the path, you're not going to be successful at it. Or you're setting yourself up for failure or for, how do you say, an unrealistic expectation if you ever had a real confrontation. These people like, if you want to get up to the top of a mountain, you could take a helicopter and drop you off at the top. But you missed everything on the way. And so, they've taken traditional judo and made it more like sport judo. So, si vos querés progresar en las artes marciales, en el deporte, lamentablemente en este momento la gente pierde lo que sería el camino de llegar a hacer un buen arte marcial. Entonces, sí, cualquiera te puede levantar en un helicóptero y llevarte a la montaña. Pero entonces te vas a perder toda la belleza que hay en el camino de llegar hasta ese punto. Entonces, hoy por hoy, no hay esa estructura en las artes marciales. Todo es darte la satisfacción de ser bueno y ya. Y lamentablemente, no estás aprendiendo el arte marcial. Estás aprendiendo combate solamente. Entonces, eso es frustrante para la gente que está en esta sala, mucho de la gente que está en esta sala, que les gusta el arte marcial como algo tradicional. And I've had experience with judo, and I know today's judo is a lot of strength and speed, and they're great athletes, they're world class athletes. But it's not like the traditional techniques and the traditional judo that was many years ago. It's not that it's bad, it's just different. And then you have MMA, Mixed Martial Arts. And they all think, oh, Aikido is a joke, or Kyudo, or why do you do that? Okay, you wanna shoot for my leg and I have a sword? Go ahead, you know. So, they're all about like practicality. And they're forgetting the process. So, todos quieren enseñar que tan bueno es el deporte o el arte marcial en forma práctica, en una lucha. Pero se olvidan de todo lo que hay atrás de esa enseñanza, de todo lo que hay detrás del arte marcial. El arte marcial no es pelea, no es combate, es una forma de pensamiento. Because everything has its strengths and weaknesses. Porque todo tiene fortalezas y debilidades. There's not one best, truest, or toughest. No, no hay ninguna que sea mejor o peor que la otra. And there's no best, true, or toughest sport either. No hay ningún deporte que sea mejor o peor que la otra. Except ice hockey, that's the best. Except hockey sobre hielo, no hay nada que lo... I'm kidding, I'm kidding. Fútbol. Yes. No, but my point is, getting back to it, it's the coach. And it's the education. Lo que importa es quién es el entrenador y cuál es la forma de educar que tiene. Okay. When I taught, when I coached ice hockey for 10 years, 10 years I coached kids in ice hockey. 10 years, and when we were in the locker room and they took their gear and put their gear on and they have their bag, I would not let them go out to the ice unless they zip their bag, folded it and put it underneath the bench neatly and line their shoes up. So, la forma que tenía de él de entrenar a los chicos era que no los dejaba salir al ring, al hockey, al hielo gracias, sin antes no ponían en orden todas sus cosas dentro de la bolsa y las cerraban y las ponían debajo de los bancos y ponían los esquís alineados, los skates alineados apropiadamente. And that's Budo. Y eso es Budo. And I got that from my teacher because if our shoes weren't lined up into the dojo, he'd throw them out into the garden. Porque su maestro hacía lo mismo con ellos en artes marciales. Si los zapatos no estaban bien fuera del dojo, el maestro iba y los tiraba afuera como diciendo no. Then he'd say, go get them. Go get them. And I traelos. Then you'd run out to get them and your feet just got dirty on the ground. Entonces cuando salías a buscarlos, los pies quedaban todos sucios ahora. Then he'd say, why are you coming in the dojo with dirty feet? Go wash your feet. Ahora no podías entrar porque tenías los pies sucios. Tenías que ir y lavarte los pies. And it would take about twenty minutes where it would take two seconds to line your shoes up. Entonces el tiempo que perdiste, los veinte minutos que perdiste para volver a estar en forma correcta para entrar al dojo, los hubieses ahorrado simplemente con los dos segundos que hubieses perdido poniendo los zapatos en la forma apropiada antes de entrar. There's a saying in Japanese that shugyo, your intensive training, wa ashimoto kara. So it becomes, everything starts from the feet, like lining your shoes and from your stance and everything. Hay un dicho en japonés que dice que todo empieza de la forma en que te paras y como alineas tus pies. So if I can't teach you to line your shoes up, how are I going to teach you to defend yourself? Si yo no puedo ni siquiera enseñarte cómo poner los zapatos en línea, ¿cómo puedo enseñarte cómo defenderte? And for these kids in ice hockey too, if you can't take good care of your gear, like I wouldn't let them take their jersey and touch the ground with it and their things had to be neat or I wouldn't let them go on the ice. Lo mismo con los chicos en el hockey sobre hielo. And they gain respect for that. Entonces, si no ordenas tus cosas de la forma apropiada, tu equipo de la forma apropiada, ¿cómo querés entrenar después? And pretty soon they start going home and they'd line their shoes up. Entonces, el paso siguiente es van a la casa y empiezan a hacer lo mismo a la casa. And line their bag up and hang their gear and not let their jersey go on the ground and things like that. Entonces, empiezan a hacer ordenados y no dejan las cosas tiradas, no dejan las camisetas todas transpiradas en el piso. So, these kind of traits can easily be integrated into sports and some coaches do that. Entonces, lo que sirve para un deporte o un arte marcial simplemente se pueden incorporando en otros deportes y en otras artes. I had a coach in college who was very strict. He was in the military. So, él tenía un entrenador con la escuela que era de ascendencia militar. And he would make us do these kinds of things as well. Y él les hacía hacer este tipo de cosas también, porque básicamente es el mismo entrenamiento militar. And back when I played, about 30 years ago, we didn't get fancy meals or anything like the players do today. Nah, hace 30 años cuando han entrenado hockey, no tenían los alimentos lindos y buenos que tienen hoy por hoy los entrenamientos de hockey. They fly in planes. They fly in planes. Antes ellos iban en un bus a todos lados. They get like pasta and all these things. Tenían comidas buenas mientras ellos comían pasta, espagueti y cosas por el estilo. We took buses. Ellos tenían que viajar en bus. And ate at McDonald's. Y comer de McDonald's. Okay? And when we go into McDonald's, our coach would say, take your hat off. At McDonald's. Es muy común en Estados Unidos y en Canadá, todo el mundo lleva una gorra. Yeah. Todo el mundo usa una gorra con visera. Es cool. Entonces por lo menos tener la delicadeza cuando entras a comer, te sacártela. And that's where, you know, that stuck with me. My teacher with about the shoes, he won't teach you unless your shoes are lined up and everything's neat. And I integrated that not only into my coaching or teaching martial arts, but also in my house. When my kids were growing up or when their friends would come over, when they eat, I'd say, hey, take the hat off. And I'd tell them the story about my coach or my teacher. So it starts with those little things. Entonces empieza por cosas básicas y pequeñas. We can do them as teachers in education, as parents, as coaches, as budo instructors. Many avenues as music teachers. You know, a lot of people can integrate these small things. And it's these little things that really add up. Because, yeah, go ahead, I'm sorry. No importa lo que hagas. Puede ser un maestro de música, puede ser un profesor, puede ser un maestro. Pero en todas estas disciplinas, vos podés incorporar estas pequeñas cosas. And that's what makes the difference in a human being, I believe. Because, for example, you can take a box of Kleenex and you take one tissue and whoosh. But if you keep stacking the tissues or like a phone book, then it's hard, hard to break, right? So it's those little tiny things, lining your shoes, saying good morning, good night, saying thank you. Those things really, really create a great culture and a respect. And all these kind of virtues I was talking about. And that can be through education and budo both. But it definitely can be in sports. And it takes, you know, a coach to do that. Él dice que se puede usar la metáfora de que puedes tomar un Kleenex y partirlo y ponerlo uno sobre otro. El Kleenex uno sobre otro en sí no es fuerte. Pero una vez que pones uno sobre otro y los amasás, se transforma en algo duro. Imposible, como una guía telefónica. Es imposible de partir. Entonces, todo el mundo puede incorporar esas pequeñas enseñanzas. Puedes empezar con cosas básicas. Se ponen los zapatos en su lugar, les das un regalo, los premias con algo. Entonces, se sienten más participantes, participan más de las actividades. Se sienten más valorados en las actividades que hacen. Es muy difícil ser un padre y ser un maestro. I'm only 23 years old as a parent. That's all I know. Estoy solo 23 años. Tienes solamente 23 años de experiencia como padre. But I know a lot more at 23 than I did at zero. Or one or two. But you only get one shot. Pero la vida te da solamente una oportunidad para eso. And you only get one chance to make your first impression. Meaning, you don't get a second shot at making a first impression. So, when someone walks into my dojo, the first thing they see is everything's lined up and everything's neat. And I'm a firm believer, you practice like you play. Okay? So, you play like you practice. Because if you don't line your stuff up and you're not organized and whatnot, and your dojo is all messy, then that's how you're going to play and perform. So, él piensa que, en definitiva, uno tiene que hablar lo que hace y hacer lo que habla. Entonces, si alguien entra a su dojo y ve que está todo desordenado, ¿cómo vas a pensar que como profesor va a ser un buen profesor si está todo desordenado? Las primeras impresiones son las que presentan. Entonces, si en tu vida sos una persona desordenada, ¿cómo vas a llegar a algún lado, en definitiva? Same thing in the locker room for a hockey team. Lo mismo en el, en los vestuarios. As example, an example. And also in a classroom. Es lo mismo, no hay diferencia que sea un vestuario o que sea una clase. Las cosas tienen que ser, hay un lugar para cada cosa y una cosa que tiene un lugar. I have it written in my syllabus. We have what we call a syllabus in the US. We have to give the schedule out and everything. It's like a contract for the students and what they're doing throughout the semester. En los Estados Unidos hay, ¿cómo se llama la traducción de syllabus? Es el tema, lo que se va a estudiar, lo que se va a estudiar a lo largo del año. El programa, gracias. Yeah, yeah, el programa. Okay. And in there, I write that expectations of my classroom. Entonces, en eso, en ese programa, él tiene que escribirle a sus alumnos cuáles son las expectativas a través del año, de lo que tienen que estudiar. Chairs are pushed in, your surroundings are cleaned up, any garbage is put away. Pero eso incluye poner las sillas para adentro, tirar la basura en el cesto, limpiar el escritorio, dejarlo limpio. Y si no lo hacen, les descuenta puntos. Y estos son gente grande, no son chicos. It only takes them once. One time. Pero la primera vez que pasa, aprendan rápido. Yep. And in my Budo course, this is in my English writing course. Eso es en la escuela, en la universidad donde él enseña. And they respect it. And when they come in to the classroom, it's all clean and everything's pushed in and their space, their area where they're going to study is clean around them. And I ask them, how do they feel? And they're like, that feels good. Then I said, well, then leave it like that when you go out. Entonces, volviendo a la clase, cuando llegan a la clase, está todo ordenado, está todo limpio. Entonces, él les pregunta, ¿cómo se sienten en encontrar todo limpio? Me siento bien, es lindo. Entonces, manténelo en esta misma forma. And in my Aikido course too, if they don't have the right clothing on or if they have jewelry on, I take points away. Y en las clases de Aikido, él hace lo mismo. Si no están bien vestidos, si no están apropiadamente vestidos, si tienen joyas que no deberían tener, entonces les saca puntos. Porque no están bien preparados para la clase. No están preparados para aprender. Entonces, cuando vas a tomar una clase, asegúrate o te tienen que asegurar que todas sus cosas, todas sus pertenencias están alineadas y que todo el equipo que van a utilizar está apropiadamente. Y lo mismo en la clase de inglés, todo cuando se van tiene que estar apropiadamente en su lugar. Esa es la forma que él balancea las dos cosas. Y otros colegas en la universidad o en el colegio me han preguntado, ¿qué hago a mis estudiantes? Creo que he dicho esto antes. Sí. Porque, como he dicho antes, ellos dicen que mis estudiantes siempre empiezan a su caja y limpian alrededor de ellos. Y piden para ayudar a la board. Y eso es Budo. Es muy común en Estados Unidos y en Canadá que los profesores les escriben cartas de recomendación a los alumnos cuando van a buscar trabajo. Entonces, obviamente, está en el mismo interés del alumno participar de este tipo de actividades porque después pueden volver al profesor y decirles, ¿me podés escribir una carta de recomendación? Y el profesor va a decir, sí, por supuesto, te voy a escribir. Si yo sé cómo te comportás en la clase, no me vas a hacer quedar mal en el trabajo. No lo hacen para tener algo en return, es un ida y vuelta. Estás haciendo porque es la correcta cosa de hacer. Exactamente. Esa es la forma apropiada de hacerlo. Es también por eso que no doy extra créditos en mis cursos. Porque no debes ser recompensado por eso. Es algo que debes estar haciendo. Él no da extra créditos en su clase por hacer eso. Es la forma que él espera que sus alumnos se comporten. Entonces, si no se comportan, les saca créditos. Pero si se comportan, no les va a dar más créditos. Simplemente tratar de generar esa cultura, de crear esa cultura, de respeto. Y hacer lo correcto. Y podemos hacerlo en las casas, en las atletas, en los dojos, cosas así. No importa en dónde estén, que hagan lo mismo, sea la escuela, sea el trabajo o sea una actividad deportiva. Para él, no les va a dar más créditos, pero sí les va a dar la carta de recomendación. Y esa es una buena referencia. Cuando buscan trabajo, es una buena referencia. Él va a enseñarles con todo su corazón. Siempre. Lo cual es cierto. Como inmigrante, he ido a la escuela y he tenido que estudiar. Y he utilizado a mis profesores como referencia. Y no a los 15 o 16 años, sino a los 40. Eso fue lo primero que me dijeron. Cuando preguntaba a quién puedo tener de referencia, porque no tenía muchos conocidos. Me dijeron, ah, pregunté a tu profesor. Y cuando fui a mi profesor, me preguntaron, sí, yo sé que sos una persona ordenada. Yo sé que venís a clase todos los días. Yo sé que sos puntual. Yo sé que no faltás. Y si faltás, me mandás un mensaje avisando que vas a faltar. Gracias por esa pregunta. Oh, go ahead. No. So, es decir, hay que ser una feedback para los estudiantes que saben que están haciendo la verdad. Y que la recomendación acta como una feedback. Sí. Sí. Bienvenido. Muy bien. Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Ready to wrap up? ¿Ready to wrap up? ¿Ready to wrap up? I'm sure everybody else still. ¿Podemos cerrar? Sí. Ok. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Thank you for the help. Video and all that. And also thank you Diego for doing this difficult. No. 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 Gracias.